La duda se pregunta a sí misma, ¿por qué yo? ¿por qué? Y entonces se pierde, y se olvida, y sigue, ¿por qué? ¿de dónde? Nadie se lo dice, y entonces mira atrás, y se acuerda del olvido, entonces mira atrás, y se encuentra perdida, duda, dulce duda, apaga tu luz para ser sombra escondida, y mañana sigue por tu ruta, descansa tranquila, duda que te llamas calma cuando estás dormida. Life is always plenty of doubts. Changing, uncertainty. You have to discover what is after, after that. That's fantastic. Mysterious. Well, thank you for sharing that with us. Gracias a ti